La virtud del martirio y nuestro deber hacia las familias de los mártires. Alabado sea Allah, dueño de los mundos, quien dice en el noble Corán, pero no crean que quienes han caído defendiendo la causa de Allah están realmente muertos. Por el contrario, están vivos y colmados de gracias junto a su Señor. Se regocijan por las gracias que Allah les ha concedido y están felices por la recompensa que recibirán quienes todavía no se les han unido. Que no sentirán temor ni tristeza. Se congratulan unos a otros por la gracia y el favor de Allah, porque Allah recompensa a los creyentes. Doy testimonio que no hay más Dios que Allah. Que nuestro profeta Muhammad es su siervo y mensajero. Que la base y las bendiciones de Allah sean con él, con sus familiares y todos sus compañeros. Allah la Baro sea, creó al hombre para poblar y reformar la tierra. Él provee al hombre que lo asiste a dirigir este pueblo. Allah la Baro sea, rodeó el alma humana, que es el blanco de la obligación, por medio de murallas de protección que exigen que toda agresión contra esa alma y toda corrupción en la tierra sea agresión contra todos los seres humanos. Toda preservación del alma humana y toda reforma en la tierra se considera una protección del mundo entero. A este propósito, Allah la Baro sea, dice quien mata a una persona sin que ésta haya cometido un crimen o sembrado la corrupción en la tierra es como si matase a toda la humanidad. Pero quien salva una vida es como si salvase a toda la humanidad. La finalidad de población y de dar vida es una de las sublimes finalidades que solo se realizan en presencia de los grandes sacrificios hechos por personas sinceras a su religión y a su patria, conscientes del valor de la religión, de la patria, de la vida, estable y segura. Se sacrificaron las almas y los bienes para alcanzar este objetivo. Hicieron un comercio benéfico con su señor, al-Bado sea. Es un negocio que no se pierde. Allah la Baro sea, dice Allah ha comprado a los creyentes a cambio del paraíso sus vidas y sus bienes materiales que ofrecen por la causa de Allah hasta vencer o morir. Esta es una promesa verdadera que está mencionada en la Torah, el Evangelio y el Corán. Quienes más fiel a su promesa que a Allah, bienaventurados, sean por ofrecer sus placeres mundanos para comprar los placeres de la otra vida. Ese es el triunfo grandioso. Su retribución es tan buena como su obra. Allah la Baro sea, les realizó mejor que lo que querían dar a los demás. Gracias a sus buenas intenciones, Allah la Baro sea, les dio la vida última, pacífica y estable. Dice Allah la Baro sea, y no digan que quienes cayeron por la causa de Allah están muertos, sino que están vivos, pero ustedes no lo perciben. El martirio por la causa de Allah, a la Baro sea, es uno de los sublimes grados y una de las finalidades grandiosas que solo se presentan para las criaturas elegidas por Allah la Baro sea. Quien dice, para que Allah ponga a prueba a los creyentes y honre con la muerte, dando testimonio de su fe a algunos. Se trata de una donación que Allah concede a sus siervos más amados, después de los profetas y los veraces. Allah la Baro sea, dice, Los que obedezcan a Allah y al mensajero estarán con los bienaventurados, los profetas, los veraces, los que morieron dando testimonio de su fe y los justos. ¡Qué excelentes compañeros! Además, Allah la Baro sea, los protege del tormento de la tumba y del gran estruendo del último día. Cuando el profeta, salallahu alayhi wa sallam, preguntó a Gabriel, la base con él, sobre el versículo, Será sublada la trombeta y todos los que están en los cielos y en la tierra perecerán, excepto quien Allah quiera. ¿A quien no querrá echar un rayo Allah a la Baro sea? Respondió, son los mártires. Por eso, a quien Allah concede el martirio, ve su gracia y alcanza un grado. Desea volver a la vida para ser mártir varias veces. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, dice, Nadie que entre al paraíso querrá regresar a este mundo, aunque le fuera dado todo lo que hay en él, exceptuando el martirio que desearía regresar al mundo y morir diez veces más por la causa de Allah. Esta virtud se menciona explícitamente en el dicho de nuestro profeta, salallahu alayhi wa sallam, por aquel que tiene mi alma deseo ser asesinado por la causa de Allah, luego ser resucitado, y luego muerto, y luego resucitado, y luego muerto, y luego resucitado, y luego muerto. Dado que el islam es la religión de la virilidad, la valentía, la abstinencia, la preservación de las almas, los honores, los bienes y los derechos, hizo de la protección de todo esto parte integrante de la fe, hizo de la defensa de las moralidades una de las finalidades más sublimes, aquel que es asesina para realizarlo es un mártir. El mártir es polimorfo. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, dijo, aquel que muere defendiendo su propiedad es mártir, aquel que muere en defensa propia es mártir, aquel que muere defendiendo su religión es mártir, aquel que muere por proteger a su familia es mártir. También dice que el asesino es mártir, la víctima de un muro demolido es mártir, el ahogado es mártir, el devorado por una bestia feroz es mártir, el pecado por una serpiente es mártir, el muerto en guardia por la causa de Allah es mártir. El verdadero mártir es quien cree en lo verdadero. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, dice, que lucha para poner en alto la palabra de Allah y hacerla prevalecer es quien lucha por la causa de Allah. El mártir es honrado tanto en este mundo como en el más allá. En la vida mundana se anota su nombre de una caligrafía luminosa en la memoria de la comunidad, como buen ejemplo de sacrificio, valentía y honor. Nuestros mártires serán grabados en nuestras razones y corazones. Los recordamos de la grandeza y del orgullo a lo largo de las generaciones. Nuestros nobles mártires se sacrifican las almas por los demás, dejan atrás a sus familias por los que debemos de deberes y obligaciones. Hay que mirarlos con buena estima y sublime consideración, reconociendo al mismo tiempo los sacrificios ofrecidos por sus padres. Allah, ala badusia, dice, ¿Acaso la recompensa del bien no es el bien mismo? El profeta, salallahu alayhi wa sallam, dice, el que no agradece a la gente no da gracias a Allah. Dice también, ¿Quién os conceda una gracia y recompensadlo? Si no podéis hacerlo, invocad a Allah, ala badusia, en su favor, hasta que os deis cuenta de que le habéis recompensado. No hay que hacer sentir a los hijos de los mártires la amargura de la pérdida del padre o del tutor, mediante el cuidado, el pasar algún tiempo consolidándolos y tratándoles bien. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, se preocupaba por las familias y los hijos de los mártires. Por ejemplo, se cita lo que hizo con la familia de Ja'far ibn Abi Talib, que cayó mártir día de mu'ta, dejando menores. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, encargó de ello con su afecto y ternura, y se hizo responsable de ellos después de la muerte de su padre. Dicho esto, espero que Allah nos perdone a todos. Alabado sea Allah, señor del universo. La paz y las bendiciones de Allah sean con su mensaje de Muhammad, sus familiares, todos sus compañeros y aquellos que le siguen con bondad hasta el día del juicio final. Nuestro deber a los mártires exige proporcionarles una vida pacífica y estable. Sus padres caíron mártires para presentarnos esta vida. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, garantiza a quien se ocupa de los hijos de los mártires la buena retribución, diciendo, quien pertiche a un guerrero por la causa de Allah obtiene la misma recompensa que si hubiese luchado, y quien cubra las necesidades de la familia de un guerrero durante su ausencia es como si también hubiese luchado. Gracias a este cuidado les ofrece la retribución del mártir. Se trata de una rectitud, un reconocimiento y una recompensa a parte de sus sacrificios. En este incidente, Omar ibn al-Khattab, que Allah esté complacido con él, nos muestra nuestro deber ante los mártires. Hay que reconocer sus buenas acciones, nuestro deber hacia sus familiares, lo que se podría traducir actualmente en un importante babel individual y comunitario, a saber, la preocupación de los hijos de los mártires en pleno sentido para satisfacer y reconocer a ello. También se menciona el hecho de que se les imparte una buena formación y se coloca a los competentes de estos niños de doces que merecen. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, nos da el mejor ejemplo de cómo cuidaba los hijos de los mártires dándoles la formación adecuada. A título de ilustración, el profeta, cuando Zayed ibn al-Khattab, que Allah esté complacido con él, cayó mártir el día de Mu'ta, se preocupó por su hijo Osama, que le dio una buena formación hasta que se convirtió en el comandante militar más joven de toda la historia, cuando tenía menos de 20 años, cuando el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, le confió el mando del ejército que contenía a los más grandes compañeros. A este respecto, el profeta dijo, si invalidas su mandamiento, por tanto, invalidas el de su padre. Allah la Badocia encomendó a dos siervos, Moisés y Al-Hedr, para dos hijos de un virtuoso siervo, para salvar sus bienes y tesoro. Honrando a su padre piadoso, Allah la Badocia dijo, en cuanto al muro pertenecía a los jóvenes huérfanos del pueblo, debajo de él había un tesoro que les pertenecía, su padre había sido un buen peadoso. Y tu señor quiso que cuando alcanzaran la madurez, encontraran el tesoro, como una misericordia de tu señor. Yo no lo hice por iniciativa propia. En el más allá, Allah la Badocia reúne a los hijos con sus padres para honrarlos. Allah la Badocia dice, los creyentes y sus descendientes que los hayan seguido en la fe, serán reunidos sin que se pierda ninguna de sus obras. Toda persona es responsable de sus propias acciones. Hay que saber bien que los sacrificios de nuestros mártires son una corona en la frente de la patria de todo ciudadano. Reconocer tales sacrificios exige que cada uno de nosotros sea un soldado de esta patria en su dominio que realice sus fuerzas al servicio de esta gran patria. Tenemos que estar unidos detrás de nuestro ejército, nuestra policía y todas las autoridades nacionales afirmando que estas son las bolsas de rescate. Debemos hacer frente a los partidarios de la sedición y los destruidos, los grupos extremistas y turistas que no creen en la patria ni en el Estado nacional. Alegan el interés del grupo sobre el Estado. Estos grupos constituyen un peligro persistente para la religión y el Estado. Hacerles frente y examinar su pensamiento extremista es un deber a la vez religioso nacional y humano. Pedimos a nuestro señor, a la valosía, que conceda a nuestros mártires su amplia misericordia, que proteja a nuestro querido Egipto, a nuestro ejército, a nuestra policía y a todos sus vecinos contra todo mal y toda desgracia.